Muy buenas noches. Este es el pastor Aureliano Flores, pastor emérito, saludándoles con un cariñoso saludo cristiano y de fe en estos tiempos difíciles por los cuales estamos pasando. Estamos orando que esta temporada en la que estamos observando los 40 días antes de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos usando este medio esta noche para llegar a donde usted está? Es por el asunto de la pandemia que ha llegado a nuestra comunidad, a nuestro estado, a toda la nación y a través de todo el mundo que ha estado trayendo enfermedad, pánico, muerte, incertidumbre para tanta gente. Pero queremos decirles que lo hacemos no porque le tenemos miedo a un virus que nunca hemos visto con nuestros ojos, sino simplemente por protegernos unos a otros, proteger la comunidad y poner atención a todos los hombres y mujeres de ciencia que nos están diciendo del peligro de contagiarnos unos a otros por ese virus tan terrible. El virus es invisible. Así también es semejante al virus del pecado. El pecado no necesariamente lo vemos, pero sí vemos los efectos que causa en hombres y mujeres. Este virus son pocos los que lo han visto, son los hombres de ciencia, pero los efectos los están viendo todos los días. Y en esta ocasión que se está trabajando por una inyección, una medicina para traer el alivio y calmar la ansiedad de la población, esperamos que una inyección pronto pueda estar lista. Esta plaga ha llegado donde el mundo no estaba preparado, pero gracias a Dios que esperamos esperamos que pronto se provea esa medicina para que todos podamos tener más paz. Y hablando de provisión, Dios siempre ha proveído nada de estas cosas. Encuentra a Dios de sorpresa. Todo lo que sucede en el mundo está bajo el control de Dios. Desde el principio, Dios ha proveído. Ha proveído para todas nuestras necesidades. Dios ha proveído todo lo que necesitamos. En esta noche seguimos con la serie de mensajes que hemos estado teniendo sobre las siete palabras que el Señor pronunció desde la cruz en el monte Calvario. En esos mensajes que hemos escuchado ya, nos toca esta ocasión la tercera palabra. El mensaje de las siete palabras por Cristo Jesús desde la cruz es el mensaje donde Dios ha proveído. La primera palabra nos decía el predicador refiriendo a la palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí me llamó mucho la atención porque Dios en su grande misericordia ha proveído el perdón. Si tú has experimentado el perdón cuando sabes que eres culpable y una voz de autoridad te dice, estás perdonado, es la palabra más dulce que tú puedes escuchar. Y Dios así también ha proveído el perdón. La otra palabra que escuchamos es que Dios proveyó salvación cuando estaban los dos criminales, uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda de nuestro Señor. Los dos eran culpables, uno de ellos se burlaba y le decía al Señor, si en verdad tú eres el Señor, sálvate y sálvanos también a nosotros. Él no tenía ninguna recriminación ni se sentía que había sido una persona inocente. Pero el otro criminal que estaba a su mano derecha le dijo, ni aún tú temes estando en la misma condenación, nosotros recibimos lo que merecemos. Y luego, mirando hacia Jesucristo le dijo, pero este, ningún mal ha hecho. Y en una pausa momentánea, ese criminal le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era una palabra y una expresión de fe que Él creía que el que estaba allí era el Rey y que Él tenía algo maravilloso. Jesús volteó hacia Él y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas dos palabras, la primera, Dios provee el perdón. Segundo, Dios provee la salvación. Ustedes que me escuchan, que han tenido la experiencia del perdón y de la salvación, saben lo dulce que es el perdón y el gozo tan grande que viene cuando sabemos que Él nos ha perdonado y nos ha salvado. Y es la provisión del Señor. Esas son cosas espirituales que son muy, muy, muy importantes. Pero luego, la tercer palabra es esa palabra que nos agrada mucho de esa escritura que tenemos aquí. Y dice en San Juan capítulo 19 y versículos 26 y 27. Dice que en la escena del Calvario había muchos que rodeaban esa escena. Pero ya para ese tiempo, algunos se habían retirado. Los discípulos, la mayor parte de ellos, habían huido con miedo, con temor. Pero habían dos personas ahí junto a la cruz. Dice que para ellos era imposible dejar ese lugar y abandonar al que estaba crucificado en medio de dos ladrones. Y este era Juan el apóstol. Y la otra era María, la madre del Señor. Dice que Jesús miró y miró el odio de muchas caras. De los judíos, de los religiosos, de los soldados, de la gente extraña. Y cuando él miró a su madre, él miró un rostro herido, lastimado. Y también cuando vio a Juan, lo vio también ahí, cumpliendo un deber. Porque Dios, el Señor, lo había llenado de amor. Cristo Jesús lo amaba. Y el discípulo, para ese tiempo también, él amaba al Señor. Y dice la Escritura, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban allí presentes junto a la cruz, se dirigió a su madre y le dijo, Mujer, he ahí tu hijo. Y después, mirando al discípulo, le dijo, He allí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Consideremos un momento lo que es el amor de una madre. Se ha dicho que, después del amor de Dios, como es el amor de una madre. María que fue escogida por Dios, para ser el instrumento, el vaso, la persona escogida, para que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Desde que el Señor Jesucristo nació, de ella se había profetizado y se habían dicho muchas cosas. Pero una de las cosas que más fueron y causaron una grande impresión en ella fue cuando a los diez días que llevaron a Jesucristo a ser presentado en el templo según la ley, dice que allí estaban dos personas muy importantes. Estaba Ana, que era una profetisa. Y también estaba el otro hombre que había recibido palabra de Dios, que él no vería la muerte hasta que él viera con sus ojos al Hijo de Dios. Y le dijo a María, una espada traspasará tu alma, y tú verás a este tu Hijo en sufrimiento. Y todo esto porque Jesús traía una misión, y la misión era la misión de Dios. Y esa misión era de proveer lo que la humanidad perdida necesitaba. Primero para Israel, una vez más, dar de la oportunidad. Y el Señor Dios envió a su Hijo a los suyos, a los escogidos. Pero los escogidos no lo recibieron. Pero luego dice, pero a todos aquellos que lo reciban, Dios va a proveer para ellos una salvación gratis, por gracia, no importando cuál sea la condición del pecado en que se encuentren. Dios ha proveído para Israel y para los gentiles una salvación gloriosa. Aquí está entonces esta palabra. Y elaboremos un poco. El perdón es algo que todos necesitamos. Y luego, la salvación es algo que todos necesitamos. Y qué bueno es que cuando el Señor nos perdona y nos salva. Gente me ha dicho a mí tantas veces que es muy difícil servir al Señor. Y yo les digo, hay dos verdades. Es muy difícil y a la vez es muy fácil. Las dos son verdades. Primero, porque yo no me puedo parar y mantenerme firme de por sí mismo. Eso, el Señor lo hace y me da las fuerzas. Y cuando yo me entrego a Él y quiero servirle de todo corazón, Él lo hace muy fácil. Las penas, las luchas, las tribulaciones son tan llevaderas porque el Señor está ahí para ayudarnos. Y luego, entonces, la salvación que es gratis es maravillosa porque con la salvación viene lo que se llama el gozo de la salvación. cuando el Señor nos salva hay gozo en el cielo y en la tierra. En el cielo, dice, hay mucho gozo cuando un pecador se arrepiente. Y en la tierra hay mucho gozo cuando sabemos que hemos sido rescatados del pecado para servirle al Señor. Ahora, lo que esta palabra de el encargo de María, María, madre, mujer, en ese joven discípulo, míralo, Él es tu hijo. Yo como el hijo mayor tuyo. tengo la responsabilidad de protegerte. Ya no tienes esposo. Los otros hijos que han tenido son menores que yo y yo tengo la responsabilidad de cuidarte. Pero yo estoy cumpliendo mi visión. Pero ahora, mira ese joven ese es tu hijo. Y luego le dice al discípulo, Juan, Juan, mira, ahí está tu madre. Tú que tienes tu madre, pero hay aquí una madre espiritual y una madre adoptiva que yo te la encargo. Y la Biblia dice que desde ese momento Juan la tomó bajo su responsabilidad. Entonces, esa es la protección que Dios tiene. En la vida cristiana vemos que Dios se encarga de protegernos, de cuidarnos, de ayudarnos, de nunca dejarnos solos. La protección de Dios es para el huérfano, para la viuda, para el desamparado, para el afligido, aquel que se encuentra solo en esta noche. Dios te ofrece esa protección. Entonces, cuando vemos esa protección, yo quiero decirte que no hay nada que temer en este mundo. Primero, porque Dios sabe cómo proteger. Él protegió a su madre, dándole la orden a ese discípulo para que la cuidara y la protección que Dios nos da. Así como en este tiempo de tanta ansiedad y de tanto temor que parece que muchos están siendo gobernados por el temor yo quiero que como cristiano tú pongas tu vista en el Señor no en el miedo pon tu mirada en aquel que siempre ha protegido siempre ha proveído siempre está a tu lado el nunca nos abandona entonces la provisión de Jesús es para su madre en el momento crítico y dice que Juan la protegió y Juan proveyó para ella lo que ella necesitaba para nosotros en estos días que estamos pasando yo te digo él es tu protección él es el que provee desde tiempos antiguos los hombres de fe se han parado firmes diciendo como Abraham Dios proveerá y Dios le proveyó a Abraham el milagro más glorioso en el momento que él estaba en obediencia a Dios para sacrificar a su hijo Dios le dijo detente no lo hagas ahora yo sé que tú no me niegas nada y que tú eres fiel y entonces Abraham miró hacia sus espaldas y ahí estaba la provisión de Dios hay tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora si tú has sido infectado o conoces a alguien que ha sido infectado acuérdate que la sangre de Cristo es nuestra protección cuando vino el ángel de la muerte a Egipto y Dios les dijo que la sangre del cordero era la única protección que ellos podían tener que obedecieran lo que el Señor les decía cada familia tome un cordero crea en ese cordero sacrifica ese cordero y la sangre de ese cordero marca marca los linderos de la puerta y cuando el ángel que viene y vea la sangre va a saber que esa familia está protegida yo te digo amigo y hermano que el peligro más grande no es el coronavirus pecado no perdonado y yo te digo entonces que la sangre de jesucristo te limpia de todo pecado y la sangre de jesucristo también te protege del coronavirus amados hermanos en esta noche que estamos orando por todas nuestras familias por todos los hogares de la iglesia y por toda la comunidad cristiana donde quiera esté que dios los proteja acércate a dios cree en el señor jesucristo y seguro usa todas las precauciones a tu mano y cree en dios que dios te va a proteger de todo mal pero la protección más grande que dios te ofrece es la protección de que el pecado no te dañará dios es un dios amoroso dios es un dios maravilloso pero también es un dios justo la biblia dice que el alma que pecare esa morirá y la biblia dice que dios amó tanto al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna dios es amor y es justicia él no quiere que ninguno perezca y por esa razón en la cruz del calvario el señor jesucristo pagó el precio por nuestros pecados pero hay una condición ahí que dice dios lo amó tanto y te quiere salvar pero no puede porque él te ha dado el derecho de decidir la libre voluntad él no viola la voluntad y el derecho que tú tienes pero te invita escoge la vida para que vivas y entonces si tú no crees si tú no te arrepientes y si tú no lo invitas a tu corazón él no va a entrar a tu vida y ser tu salvador hazlo en este día y luego para todos los demás hermanos que creen que la vida es muy peligrosa la vida cristiana como puedo yo hacerlo yo te digo así como Dios encargó a María a un hombre joven fuerte lleno de amor así también Dios un Dios poderoso y grande y lleno de amor no te va a salvar y dejarte a la interperie es como cuando tú y yo nacimos como un bebé bien pequeño y bien indefenso pero en un hogar ideal la madre da a luz pero esa madre está llena de amor y ella está entrega su vida por la defensa de ese niño y ese niño va creciendo y fortaleciéndose hasta que él es fuerte y se puede mantener a sí mismo así también es Dios cuando tú naces de nuevo él te da una nueva vida y él te ayuda y te fortalece para que sigas adelante en el nombre del Señor en este tiempo antes de la crucifixión y resurrección de Jesucristo yo quiero que tú medites en que Dios ha proveído el perdón Dios ha proveído tu salvación y Dios ha proveído tu protección para que un día tú y yo lleguemos a las puertas celestiales donde el Padre nos dirá venid benditos de mi Padre entrad al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo en este momento concluimos haciendo una oración ahí donde estás haz tu decisión de que tú si no eres algo acéptalo recibelo ábrele tu corazón y dile estas sencillas palabras me arrepiento perdóname entra mi vida sálvame con tu ayuda yo te voy a servir y a todos los demás hermanos yo les digo Dios es tu amparo y fortaleza es tu pronto auxilio en las tribulaciones y no vas a temer de ningún espanto de ninguna epidemia de ninguna peste destructora porque Dios está contigo oremos a Dios padre te doy muchas gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón de que en medio del peligro de la ansiedad del temor y de todo lo que el mundo está pasando hay un pueblo en paz un pueblo tranquilo un pueblo seguro porque sabemos que tenemos auxilio tenemos protección él nunca nos ha dejado las palabras más gloriosas para el cristiano siempre han sido y especialmente en este día yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y si Dios está conmigo y si Dios está contigo hermano no tengas temor sírvele a Dios sírvele a Dios con todo tu corazón Dios te bendiga amén no tengas no tengas nada no tengas nada Gracias.